¿Era tan importante? A lo mejor, a lo mejor sí. ¿Era tan importante? A lo mejor, a lo mejor sí. ¿Era tan importante? A lo mejor, a lo mejor sí. ¿Era tan importante? A lo mejor, a lo mejor sí. A lo mejor, a lo mejor sí. A lo mejor, a lo mejor sí. ¿Era tan importante? A lo mejor, a lo mejor sí. ¿Era tan importante? A lo mejor, a lo mejor sí. ¿Era tan importante? ¿Era tan importante?